Este fin de semana comenzó la Copa Élite Área Metropolitana de Baloncesto. Jugadores de Canadá refuerzan los ocho equipos que disputan el torneo. Sabaneta y Medellín Paisas tomaron la delantera al ganar sus dos partidos este sábado y domingo. Su mejor forma de agradecer es entregarse en la cancha. Ellos son los norteamericanos que refuerzan la Copa Élite. Amo a mi equipo, me siento muy bien con los muchachos, estamos haciendo un gran trabajo. De español saben poco. Pero con señas al árbitro le hablan mucho. Bueno, lo importante es que hacen el esfuerzo por entender. Aunque les suene gracioso el nombre de su equipo. Barbosa. Barbosa. Aquí la vida es muy sabrosa. Aquí la vida es una Barbosa. Con Smith, Jones, Oliver Prince, Riefer y cuatro extranjeros más. En el área metropolitana se juega una Copa de Élite que tendrá su tercera fecha el próximo sábado en Bello y La Estrella. Aquí María Darul Bosa. No, no tomba. abrasion ni se sabe les專 Jayapa. No, 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 no.